¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a un vídeo de MAPF Hoy estamos en un nuevo vídeo Y hoy, como están viendo por pantalla, como habéis visto en el título y en la miniatura del vídeo Estamos en Project Zonboy Pero antes de nada, si este es el primer vídeo que ves de esta serie O si es el primer vídeo que ves mío En cualquier caso, aquí arriba a la derecha te dejo la primera parte de esta serie Ya que este es el capítulo 3 y tampoco os va a empezar a ver una serie por su tercer capítulo Así que una vez que ya toda la gente que no ha visto o no ha seguido la serie hasta ahora Se ha ido Pues os voy a ir comentando lo que vamos a hacer en el episodio de hoy Como lo habréis visto por la miniatura o por el título del vídeo En este episodio, mira, por cierto, esto no lo he comentado pero fuera de cámara He encontrado por aquí en mi propia casa, por un baúl, he encontrado esta gorra Y pues me la he decidido poner así de militar que yo creo que queda mejor Vale Tío, sigo pensando lo de los zombies De alguna forma Que tienen que poder lootear, ¿no? Acabo de dar Acabo de dar con Vale, pues vamos a lootear lo primero de todo a todos los zombies Que es algo que yo no me esperaba poder hacer hoy Anillo Lo que nos interesa ahora mismo sería un reloj Tío, un reloj no te haría la vida Pero antes de nada también no te haría la hora Vale A ver Aquí tenemos Vaya Ah, vale Aquí Mirad Reloj digital Hombre, si tuvieran yo que sé Vale, no Digo yo que sé Un arma o algo así En el bolsillo Pues mira También nos vendría de lujo Vale Muy bien, muy bien Ya tenemos un reloj No lo vamos a equipar Aquí Aquí Desempaquetar Aquí lo tenemos Las 12 y 20 de la mañana Vale Pues ya con esto Esto nos sirve muchísimo, chicos Porque ahora podemos ver la temperatura y cosas así Vale, pues eso Lo que Ah, por cierto También veis que no tengo el bate de clavo Básicamente se me rompió Nada más que pegué un porrazo Fuera de cámara Pues eso me rompió Tranquilo Que tampoco he hecho mucho fuera de cámara Vale Vale, esperemos no haber atraído A todos los zombies posibles Vale Me ha asustado, eh Es que un Os lo juro, chicos Un bocado y se acaba la serie, eh Y no porque yo quiera Sino porque un bocado Y es que te infectas Y yo una vez que me muera La serie acabará ahí Vale, pues bueno En este capítulo Como ya estáis viendo también Lo que vamos a ir haciendo Es básicamente ir entrando a diversas casas Que veamos por el mapa Con el fin Carga pesada Calor bastante Uy Estamos sudando, eh Tenemos mucho calor Parece Bueno, vamos a matarlo Esperad Porque tampoco queremos que se nos acumule detrás Una horda Grande Vale Vamos a lootear esta casa Aquí Eso Lo que queremos es lootear Diversas casas Para ir encontrando Comida O O armas O cosas así Y esta casa Estaba bastante destruida O luego Encontrar un refugio Un refugio definitivo A medio o largo plazo Aunque sea Vale Ya está Quitamos los cristales Y pasamos Sin problemas Esta casa está como súper destruida ¿No? A ver Veamos Que hay arriba Pues nada Están todas las paredes rotas Tío Y si está agobiando No sé lo que está Roto Y lo que no Vale Parece No hay nada de aquí Que se pueda lootear Yo creo Y mucho menos Esto no serviría Como refugio Porque bueno Tiene esto Más entradas Que La cabeza De un calvo Vale Pues nada Tal como hemos venido Nos vamos Pasamos a la casa De al lado Perfecto Épico Abrir ventana Vale Cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado He hecho Ay No 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 más Que no lo he cogido Todo Ay no La de policía No Pero el resto de ropa Sí por favor Los panties Transparentes Quédatelo Que eso no es algo Que me interese Y ¿Qué más? Ah por cierto La caja de munición Esta La praga Tampoco la quiero La caja de municiones Pues también la he encontrado En casa Es que he estado haciendo Inventario Básicamente Y bueno Pues ahí me he encontrado Bastante cosas Un reloj Antidepresivo No nos sirve No nos sirve De momento No nos sirve Vale Subimos para arriba Aquí se nota que han estado Sobreviviendo Está Hecha la ventana tapada Uh Las ventanas Incluso Vale Un periódico Corbata Zapatos elegantes No nos sirve nada Tío Nadie tiene un arma Pero esto no se supone Que es Estados Unidos Aquí la gente Se supone que Yo que sé Debería tener Mínimo Tres revólver Por cada persona Que viva en la casa Bueno A ver también Es que me gustaría Encontrar un sitio Medianamente alejado Para hacer el refugio Yo creo que es mejor Porque Oh 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 Esperad Porque la puerta Tiene una barricada Esa ventana también Vaya Y yo Personalmente Yo personalmente Voy a cerrar Las cortinas De aquí Y ojo Que cambiamos De base Yo creo que Esta Por favor Aquí hay algo Barra de metal Mira Lo cogemos De hecho Nos la equipamos Porque la barra de metal No va a servir Solo Inclusivamente Para matar Zombies Vale Ojo que Este Este refugio No echa nada mal Pinza Wow Pero aún así Está todo tapado Es genial Es genial A ver Vaya No tiene nada Este episodio Seguramente Se llame Exploración Esta casa Es muy chula Ahora que lo pienso Esta casa Esperad Esperad Antes de nada Esperad Que esta es mía Escuchadme Este coche Podría ser nuestro Buah No me O sea Ojo Imaginad Que esto salió ardiendo Y por eso Están aquí los bomberos Y que esto Tiene una super historia De fondo Vale Esperad Aquí Vale A ver Yo no entiendo Mucho de coches En este juego La verdad Pero si lo suficiente Para saber Que este está hecho Mierda Porque está todo en rojo Vale Vamos a ver Otro coche Que he visto por aquí Ojo Ojo Que si salimos De este episodio Vaya Pellazo de casas Que hay aquí Aquí nos conviene Mucho Aquí nos conviene Mucho Tener nuestra casa Nuestra vasilla Además tampoco está tan lejos De la anterior Vale A ver Vamos a ver este coche Que si tenemos coche De casa Acabo el episodio Aquí Bueno Motor Vale Lo que me gustaría Ver la gasolina Depósito Sin combustible Si lo consiguiese Si consiguiese El combustible El manletero No se puede Vale Si consiguiese combustible Sería algo increíble Chicos Vale Ya sabemos Lo que tenemos que hacer Bueno De momento De momento Vamos a ir priorizando ¿Vale? Vamos a ir con un cierto orden Porque si no Me lío Porque estamos haciendo Muchas cosas hoy Yo creo que me voy a mudar A esta casa De todas maneras Tampoco La verdad que tampoco Me voy a mudar mucho Porque no hay No tengo nada que llevarme Ah La puerta tiene una barrigada Ah Eso No lo debería haber hecho Eso Eso tampoco Lo acabo de liar Vale Vale No me Por suerte No me No me he cortado Pero vamos Que esto ya De refugio Tiene poco Cerrar cortinas ¿Qué hago tío? ¿Ahora qué hacemos chicos? Ya es que no es tan seguro Simplemente por la cagada Que acabo de hacer Cerrar ventanas Bueno Yo qué queréis que os diga Cerrar cortinas A mí este sitio Me gusta bastante Machota Tenemos una machota A ver Está bien Aquí tenemos bastantes cosas ¿Qué hacemos chicos? Es que eso lo caga todo tío Es una pena ¿Por qué la música se escucha tan alto? De verdad Espera Voy a comer algo A ver Latas No, no Vale Me voy a intentar comer algo que tengamos fresco Que tengo hambre Vale Los yogurts por ejemplo Tío Sigo sudando No sé ¿Será que la gorra esta da mucha calor? Pero no para de sudar Vale Y esta casa Uy Esta casa Es que aquí las casas son enormes Hombre Es que esta tiene la parricada Tío Que es algo que Vale Eso es una horda Eso es una horda Yo me voy Lo siento chicos Pero hay ciertas cosas Que hay que respetar Y las hordas A ver No es que me den miedo Pero Infundo el respeto Digamos Vale Vamos a entrar a esta casa A ver si es Es que ¿Qué hacemos ahora chicos? Es que ahora me quedaría con la casa de antes Chico Pero el problema es que la he cagado demasiado ¿Sabéis a quién me recuerda la música de este juego? Al Down of Piar Probablemente nadie sepa de qué estoy hablando Porque es una serie que bueno Que casi nadie vio Pero un juego que yo subí en En el canal hace tiempo La música es bastante parecida Vale Existida para novato Chicos no paro de escuchar zombies Y me estoy un poco agobiando Sobre todo Lo que más me ha agobiado ahora mismo Es la música Y no paro de escucharla Vale No es donde está el zombie Eh ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos chicos? ¿Qué hacemos? Yo creo que un cambio de base estaría bastante bien Y yo creo que Es que tío Tiene la ventana rota tío Es que es un riesgo Es un riesgo bastante grande Y no sé si he puesto a correrlo Poder macho A ver Vamos a investigar el garaje Aunque parece que no puedo Sí, sí, sí Podemos entrar Podemos entrar Ah no, sí Ya lo vimos, ¿no? Que no había nada Sí Vale ¿Qué hacemos entonces? Esto no tenía nada ¿No? Ya vimos Sí, vale Ya lo vimos Que no tenía nada Eh Chicos Sinceramente Creo que me voy a quedar Creo que me voy a quedar Creo que hay que tomar riesgo Y creo que me voy a quedar Pero antes de nada Creo que voy a poner el priorífico En esa ventana Vale Eh ¿Cómo se hace? Bueno, no tengo ni idea Es que pesa mucho, ¿no? Tiene objeto en el contenedor Demasiado pesado para el inventario Hmm Hmm Nada chicos No podemos Bueno, yo creo Fijaos Lo que os digo Yo creo que vamos a Y por Dios La música me está poniendo muy tenso No puedo comentar con esa música Eh Yo creo que vamos a simplemente Quedarnos a vivir aquí En esta habitación en concreto ¿No? Que es muy chica Por favor La música, tío En serio Se está poniendo muy tenso Vale Nos vamos a quedar a dormir aquí Por lo pronto Y de hecho Os digo más Voy a ir guardando Las cosas de mi inventario Las cosas de mi inventario aquí Tipo la comida Y eso Las latas A ver Todo eso aquí Todo, 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 todo Lo quiero todo aquí El chile El chile Toda la comida Toda la comida El atún Vale Y ahora nos tendremos que ir a dormir Aunque son las seis de la tarde Mmm No sé yo Vale, esperad Esperad Si podemos hacer Incluso así Vale Ya, ya, ya Tranquilo Vale Lo hemos pasado todo a la mochila Esto por aquí Esto por aquí Y ahora Claro Y ahora esperad Porque esto no termina aquí Esto no termina para nada aquí Esperad Vamos a adelantar otra vez Vale Esto no termina aquí Uy Porque claro Ahora que tenemos El inventario Al menos la maleta La tenemos muchísimo más vacía Ahora podemos coger todo Eh Cogemos todo Lo pasamos a la mochila Vale Y ahora tenemos espacio Para cogerle El fio y fio Nada 2000 de Ico 2000 de Ico Bueno, tenemos que sacarle las cosas primero Pero vamos Coger todo Vale Perfecto Y ahora hacemos así Y hacemos Hey Oh 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 Ojo Ojo, chicos Y ahora hacemos Hacemos Eh Vale No se yo Chicos ¿Dónde tenemos el El puto frigorífico hermano? Nos han comido un frigorífico ¿Qué ha pasado? Ah, vale Aquí Vale Colocar objeto Y lo colocamos Aquí Perfecto Vale Y ahora de forma También Eh Algo que me gustaría Sería Rotarlo Plan Tabulador Ahí está Ahí está Vale Vale Y yo ya Por mí, mira Esta es nuestra nueva base Lo único que le faltaría Serían aquí unas cortinas Pero bueno Tampoco le vamos a pedir Muchas cosas a la vida ¿No? ¿Qué? 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 Pero chicos Pero chicos Nos han mordido Nos han mordido Chicos Nos han mordido Chicos Nos han mordido ¿Cómo se habré hecho? No se puede abrir No tiene nada Está vacío Supongo Chicos Daño menor Vamos a dormir Vamos a dormir Esperad 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 A ver A ver que me organice A ver que me organice ¿Vale? Porque esto ha sido un duro palo Esto ha sido un duro palo Del que Vale Venga Desinfectar No Aplicar vendaje Vale Vale Ya no estamos sangrando Vale A ver Vamos a comer algo también Que de hecho En el frigorífico Tenemos algo Dios mío Si nos ha ido De las manos Ah no Si lo hemos cogido Todos Si nos ha ido De las manos Chicos Voy a poner el reloj En la mano Para verla ahora Son las 8 Yo diría que es hora Ya de dormir Vamos a comer Vamos a comernos Un jamón Espero que no sea nada Esperemos que no sea nada Chicos Porque podría ser El final de la serie Vale Nos faltaría beber ¿Qué hacemos? Ligeramente sediento Nada Dormimos Vale Vamos a dormir Y esperemos que cuando Nos levantemos Que estemos perfectos Parece que sigue Tío cuánto has dormido Hermano Vale 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 Perfecto Perfecto No ha sido No ha sido nada No ha sido nada Chicos Voy a coger la cortina Y voy a ponerla aquí Una cortina Que he visto Que había En el baño de arriba Vale Jolín macho Perdón si he estado Muy callado De verdad Pero es que Es que me he puesto Muy tenso Es que he visto Que se acababa la serie Os lo prometo Lo he visto ya Y he dicho No puede ser Tío Tío Eso que pita No sea el cadáver este El reloj del cadáver Que tenía Esperemos que no Vale Daño leve Eso es por el ejercicio Creo Porque tenemos que hacer ejercicio Y cosas así Vale Bueno Pues yo creo Sediento Vale Vamos a Echarnos un vasito de agua Vamos a rellenarnos A rellenarnos la botella Llenar botella con agua Perfecto Perfecto Ofu Chicos Vale Pues yo creo Que sinceramente En este capítulo Es que me gustaría Hacerle Hacer una miniatura De la casa Antes de nada Antes de despedir Sigue el episodio Antes de seguir Vale Yo creo que así Queda bien Así queda perfecto Ya Incluso Así ya Queda estupendo Vale Pues tenemos miniatura Chicos En el capítulo En el próximo capítulo Nos iremos a A por el De verdad que he sido Todavía muy tenso Por lo de El racuño Es que no era una mordedura En realidad Era como un racuño En la mano Que probablemente Hasta allá Sigo por coger el frigorífico Sabéis Que ni siquiera Nos habrán mordido En realidad Pero bueno Bueno chicos Pues eso En el próximo capítulo Iremos a A buscar gasolina Y a ver que pasa Y yo Me voy a ir yendo Por aquí Ya hemos conseguido un refugio En este capítulo La verdad que hemos avanzado Bastante Luego ya Lo organizaré Seguramente fuera de cámara Incluso y tal Y ya en el próximo capítulo Pues veremos que sucede Con la gasolina Con el coche Y con los zombies Así que Aquí a la izquierda Os dejo la lista de reproducción En la que está La serie completa De Project Zone Void Para que la veáis De principio a fin Y aquí a la derecha Os dejo el botón De suscribiros Que es algo que me ayudaría Una barbaridad Y ahora ya dicho Todo esto Me voy Yo soy Efe Yo te quiero mucho Adiós Y ya ¡Quedes reportearlo de la izquierda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!